El digital eldiario.es publicó el miércoles mensajes de móvil que los reyes enviaron al empresario López Madrid tras saltar el escándalo de las tarjetas Black en Caja Madrid, pero antes de ser procesado. Lo recogía el miércoles en portada eldiario.es. Entre los mensajes de móvil destaca este de la reina Leticia, en el que critica a una publicación periodística y muestra su apoyo a López Madrid. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás merde, y se despide con un beso con Piyogi, en alusión a la clase de yoga que compartían. En el intercambio de mensajes, el yerno de Villarmir se lamenta de que España sea un país difícil, a lo que don Felipe contesta y tanto, y le propone charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Según afirman algunos medios, días después se produce el encuentro que sirvió para romper definitivamente la relación entre ambos. El monarca asegura que quiso establecer un cordón sanitario, como hizo con el antiguo jefe de la casa, Rafael Espotorno, ambos implicados y posteriormente imputados, en el caso de las Black. En Zarzuela no han querido, como es costumbre, comentar un caso que está en sede judicial. Eso sí, apuntan a que se trata de comunicaciones privadas que reflejan una relación de amistad que ya no existe. Al margen de estos comentarios, el mensaje del monarca ha sido criticado en algunos sectores por considerar que se trataba de un apoyo a López Madrid. En otros, se asegura que no, que es el lenguaje coloquial entre dos viejos amigos, en el que el rey, dicen, acabaría pidiendo información sobre un caso que acababa de estallar y en el que el empresario todavía no estaba procesado. La polémica por los mensajes incorporados al sumario del caso que investiga la denuncia del empresario ante una acusación de acoso sexual ha llegado al gobierno. Esta semana, el ministro de Justicia en Funciones ordenó abrir una investigación por posible delito de revelación de secretos. Le preocupa, dijo, el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.